misil de crucero en camino si con Gina Carano lo de Gina Carano es es un problema para mi sabes porque es que estoy es una batalla lo de Gina Carano no quiero decir mucho pero no quiero decir mucho pero hablar mucho al respecto pero Gina Carano es que es que es es que está problemática la cosa ¿sabes por qué? o sea si todo sale bien en la película que voy a hacer tengo la oportunidad de contratar a Gina Carano ¿sabes? pero es que es un problema porque porque yo me gustaría contratarla pero o sea no es que la contrate yo sino que es mi primera opción en uno de los papeles principales ¿sabes? pero es que el problema está en que mi esposa dice que no no la contrate mi esposa dice que es una supremacista blanca que que porque que no merece estar en mi película que esto que lo otro que 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 apoya a Donald Trump que que si tal entonces ya lo ves es una movida porque porque a mi me gustaría pero mi esposa dice que no está cabrón la cosa ¿sabes? o sea es que es mi esposa dice no es una supremacista blanca y tal de esto y lo otro y y está muy bien porque ahora es pescar en aguas revueltas ¿sabes? porque ahora esa esa tipa pues está intentando hacer películas otra vez y sería fácil contratarla y el Oscar contratarla ¿sabes? para una película pero pero que es que el problema está ahí o sea por un lado yo quiero pero mi esposa dice que ni se me ocurra que ni se me ocurra ¿sabes? entonces pues tal pero es que luego está el otro lado de la cosa o sea ahora hay una ola en Estados Unidos de de odio contra los republicanos tremenda ¿sabes? todo lo que sea republicano lo destrozan en los medios de comunicación etcétera etcétera todo lo que sea pro Trump lo destrozan entonces yo no sé hasta qué punto porque eso sí que es lo complicado contratas a un a una actriz o un actor en este caso Gina Carano que tuvo esa esos comentarios desafortunados y hasta qué punto digan los los las distribuidoras no queremos distribuir en cines esa película que sale esa esa persona ¿tú te imaginas? duelo por equipos que hacemos la película cuesta varios millones de dólares y de pronto te dicen que no que hay gente que no quiere distribuirla porque sale ella ¿tú te imaginas? esto estamos hablando hipotéticamente ¿sabes? o sea ya sería muy fuerte porque ya tienes la película hecha como diablos controlamos la situación iba a grabarla hoy porque la vi esta mañana iba a grabarla hoy pero pero eh